¿Puede traerla y se maquilla aquí? No, es el respeto a los televidentes porque nosotras las presentadoras nos preparamos, nos maquillamos para estar en un espacio de noticias. Porque es respeto al televidente, nosotros nos tenemos que arreglar. Traigala, traigala. Pero a mí, o sea, a mí no me da pena andar sin maquillaje. Pero igual no puedo estar así. No, pero no se le nota mucho. Es por respeto a él. No se le nota tanto. Mírenla, si es que para eso es buena ella. No se nota tanto. No, en serio. Usted maquillese ahí. ¿Quieres que me maquille aquí en vivo? Usted maquillese o medio hágase algo ahí. Mire, está lleno de gente aquí, pero la gente se quedó picada por los temas que teníamos. Saquemos unas seis llamadas, Dani, solo para que la gente tenga la oportunidad de hablar y luego sacamos las personas. Y luego las personas tengan derecho también a hablar. Pongamos el tema, o las llamadas, perdón, a través de la planta telefónica y le damos el espacio a usted para que hable. Jessica, mire, la gente se quedó, Jacqueline, ¿verdad? Se quedó con ganas de hablar y tiene el chance de hablar aquí. Mientras irle, pues irse maquillando y también contestando llamadas al aire y luego atendemos. ¿Cómo voy a maquillar aquí en vivo? ¿Quiere que me maquille en vivo? Si usted se siente bien, dijo, entonces... Es que la que está aún incómoda. Usted que es mujer, ¿me entiende? Sí le entiendo, pero así se ve perfecta. Pero es que usted anda bien arreglada, usted anda bien maquillada. O sea, usted puede hablar con usted, pero no por mí, porque la que está mal soy yo. Entonces usted, como está bien arregladita, bien maquilladita, por eso es que lo dice. No, 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 mire. No, usted anda bien arreglada, aquí la que anda sin maquillaje soy yo y la que... Mire, no, le voy a decir algo, discúlpeme. En primer lugar, discúlpeme, le estoy diciendo que usted está bonita, la estoy halagando tal cual usted se ve. Para mí cualquier mujer es bonita con o sin maquillaje. Yo vine aquí, me preparé para presentar aquí, tomar este reto, y yo no me puedo meter si usted con Pati se quiere agarrar del pelo. No, pues... Yo no sabía exactamente nada, o sea, sí estamos en televisión en vivo, pero yo cómo me voy a meter en eso. O sea, yo le estoy diciendo que esa compañera está así perfecta, bonita, todo el mundo le está diciendo que está perfecta, está bonita, sí. Sí, pero yo no me siento cómoda. ¿Sabe por qué? Porque usted sí está maquillada, o sea, yo no. Maquillese entonces. Ahorita me maquillo. Bueno, entonces, sin ningún problema. Sin ningún problema. Yo lo que le digo es que estoy en desventaja en comparación con usted que está bien arreglada, está presentable para el espacio de noticias, no yo. O sea, no yo. No, 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 ¿cuál desventaja? Miren, desventaja, me siento adiós, porque imagínense, yo era la que estaba aquí en el resto y todo el rato usted me vino a quitar todo el espacio, mami. No, yo no le vino a robar, no, 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 perdóneme, pero ya usted no le vino a robar ningún espacio. Aquí la que está pidiendo la oportunidad es usted, no yo, yo ya estoy aquí. Usted también vino a... No, no, no se equivoque. Aunque usted está aquí, escúcheme. No, no, no se equivoque. Vino a... Aunque usted está trabajando aquí, usted vino, ¿y qué vino a decir? No me dan mi espacio necesario. Lo único que le dijo Patti fue que ustedes se pueden preparar. Si era una noticia de un momento, perfecto, se les dio el espacio, se estaba abordando la noticia, pero de ahí vino ese relajo que se querían agarrar del pelo y yo quedé ahí como... Y ahora usted quiere agarrar conmigo, o sea, yo hoy vengo a agarrarme con todo el mundo aquí solo porque pedí un pequeño espacio para después. Ahora tiene todo el espacio, tranquila, tiene todo el espacio. No, no, venga, usted también necesita su espacio, yo sé que usted viene aquí a darse a conocer y es una gran plataforma, HCH. Todos pasamos por ahí donde usted está en este momento, todos ahí pasamos. Claro que sí, yo no me avergüenzo porque todos empezamos por algo, todos tenemos un inicio y si usted está aquí, bueno, pues perfecto, me alegro. Entonces, si usted quiere maquillar, maquillese ahí en vivo, mientras tanto, pasan las noticias, sacamos una llamadita para que el público también opine, pues. Porque no hemos escuchado... Mire, usted me dice, usted vino a robarme el espacio, yo no le vengo a robar espacio a nadie. Ustedes se lo dieron el espacio, ahí lo tiene y no lo aprovecha, es problema suyo. O sea, si no lo aprovecha, es cosa suya. Usted también tiene el espacio ahorita, entonces aprovechelo aquí y ya está lo que usted quiera. Yo tengo mi espacio en deportes, en mi área y me han venido aquí. Sí, vaya a su área porque aquí estamos dando noticias. No, mamá, es que yo aquí vengo, aquí ocupando el lugar de Pati Cazañada. Eso es lo que estoy haciendo. Pati se fue porque quiso, porque no aguantó. Si no aguantó Pati, no es problema mío, yo vengo aquí a ocupar otro lugar. Solo que lo que le quiero es que... Claro que sí, porque los espacios aquí se llenan. No es sin previo aviso, o sea, a mí no se me avisó como a usted en su momento se le avisó. Eso es lo único que estoy diciendo, que pucha, o sea, yo no vengo lista. Mira, pero yo también lo que le estoy diciendo, no es culpa mía de que usted se viniera a pelear aquí con Pati, que la sacara. O sea, pues, si usted vino y le dijo, Pati, váyase, yo puedo venir, yo puedo venir y me puedo quedar y puedo quedar cumpliendo todo el espacio por Pati. Mira, compañera, yo la vengo conociendo a usted. Yo también. Yo no quiero tener problemas con usted, o sea, viene entrando. Yo le quiero dar una buena bienvenida y que no se lleve una mala imagen de HCH. No, pero es que ya de entrada me la dio. Yo no tengo problemas con usted, para nada, para nada. Yo tampoco con usted, porque mire, yo a usted ni siquiera la conozco, por empezar. Bueno, es que yo no la conozco a usted tampoco. O sea, yo no la conozco a usted. Por eso le estoy diciendo, si usted se quiere quedar aquí maquillándose, hágalo, hágalo. Lo que a mí me molesta es que usted dice, usted me vino a robar el espacio. Yo no le he venido a robar el espacio a nadie. Usted vino a quitar a Pati. Usted vino a quitar a Pati, si la vino a quitar, entonces, ¿qué decían en su espacio? Mamá, Pati se fue sola. Haga su de su maquillaje y usted se tranquila. Pati no aguantó y se fue. Ese no es problema mío. Ni mío tampoco. Entonces, no esté ahí queriendo que yo le quite el espacio. No, usted se va a ganar su puesto usted sola. Claro que sí. Pero no es peleando conmigo. Usted que ya tiene su espacio, matí, no esté tranquila. No es peleando. Mira, ahí hay una gran cantidad de noticias que hay que pasar. Una gran cantidad de información. Tenemos aquí gente que nos ha visitado a las instalaciones, pero usted está aquí robando su espacio. No, yo no estoy robando espacio. Discúlpeme, yo no estoy robando espacio. ¿Y qué está haciendo entonces? No, yo aquí estoy dándome a conocer y vine a tomar el reto. Y qué bien, y qué bien. O sea, todas pasamos por ahí, es lo que le quiero decir. Pero no inicie peleando conmigo. No inicie en HCH de una mala manera. No, es que yo no estoy peleando, yo no estoy peleando con usted. Mire, tome agüita si quiere. Tome agüita si quiere. No, yo puedo tomar agüita. Tome agüita si quiere. Yo no me preocupes. Atorarme no me voy a atorar. Claro, bueno. Yo no me voy a atorar. Tome agüita, tranquí. Puedo tomar perfectamente. Maquíese, tranquila. Compañera, yo la vengo a conocer. ¿Cómo se llama? Cirle Calix. Cirle Calix. ¿Y usted cómo se llama? Jacqueline. Jacqueline. Bienvenida, Jacqueline. Ya le dije, yo no quiero iniciar peleando con usted. No, no, es que no estamos peleando. Mire, aquí uno se gana el puesto con trabajo. Claro que sí. Con esfuerzo. Y el puesto lo dan las personas que nos están viendo. No peleando. Es que yo no estoy peleando con usted. ¿Y qué estamos haciendo entonces? Estamos dialogando. Mire, hay mucha noticia que dar. Alex, por favor. Bueno, maquíese entonces y déjame las noticias. Dele una noticia a la joven para que ella pueda dar a conocer su talento. A usted, Alex, dele una noticia a ella porque ella solo es de deporte, ¿sabe? Mamá, si yo he estado aquí un montón de veces. La que viene llegando aquí es usted. La que viene... No, mamá, ubíquese. Aunque yo venga llegando, yo vengo de noticias. Yo no opiné en lo que es deporte porque, bien dijeron. Usted es periodista. Si usted no sabe de deporte, usted no opina. Entonces, ¿qué es lo que dice? Yo no opiné porque la pelea no era conmigo, era con Pati. Corazón, yo aquí es... Y si usted sacó a Pati, pues perfecto. Quédese ahí en su puesto, maquíllese y demás con las noticias. No, mire, yo no voy a pelear más. O sea, yo no quiero problemas, Alex Cáceres. Yo quiero que continuemos con el noticiero. Lo que pasa es que usted encontró la piedra en su zapato porque usted es gollillera y a veces le están parando. Yo no sé por qué ese día. O lo que pasa es que usted estaba acostumbrada a doblar a esta gente como Pati. Y con Jacqueline encontró la piedra en su zapato. No, es que yo no quiero meterme con Jacqueline. Yo no quiero. O sea, ella es una compañera nueva. Yo quiero que inicie bien, que iniciemos bien. No, gracias, Chille. No nos conocemos. Gracias, Chille. Gracias, agradezco su tan cálida bienvenida. O sea, no quiero problemas con usted, compañera. No, con esta súper bienvenida me encuentro muy bien. Siente como egoísmo en esas palabras de decirme, Alex. No, 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 quizás un poco. Quizás un poco. Ella me dijo, mire. ¿Usted le puede quitar de la chamba? ¿Cómo? No, yo no le vengo a quitar la chamba a nadie. El puesto, cualquiera lo puede dar. Y la población hondureña es quien va a decidir exactamente quién va a tener este puesto. ¿Quién quiere usted que esté aquí? No, no, no. El levantamiento no va a prestar estas cosas. ¿Quién quiere usted que esté aquí mañana? ¿Cirle o de nuevo Jacqueline? No, la van a poner a ella porque se está haciendo la víctima. ¿Usted es la que está devolviendo ahí? ¿Usted es la que está devolviendo ahí? Vamos con su llamada, Dani. ¿Quién quiere la gente que esté de nuevo aquí mañana? Jacqueline o Cirle. ¿Cirle? ¿Por qué ella trabaja aquí? Ella ya trabaja aquí. Y mire, Cirle ahí está. Que yo ya estoy aquí. Claro que sí. ¿Tiene pueblo? ¿Tiene pueblo por qué? Porque ella trabaja aquí. Vamos con diez llamadas rapidito. ¿Quién quiere que regrese mañana a esa silla? ¿Cirle Calix o la compañera Jacqueline? Mire, yo no me estoy haciendo la víctima. Ella se está haciendo la víctima. No, no, no. Entonces la gente va a pensar que es que yo vengo aquí. De mala compañera y le estoy dando un mal recibimiento. No, no, no. No, compañera, mire. Yo creo que... ¡Súper soy de allí! Mire, es que... Es que aquí los compañeros andan todos locos hoy. Mire. Es la bruma. ¿El Kamehameha? ¡El Kamehameha! Vamos con la primera comunicación. Mire, aquí en HCH nos debemos al público. Jessica, Jacqueline, Rivas. No, mire. Si la gente dice que venga de nuevo Jacqueline mañana, Jessica, Jacqueline, y aquí va a estar mañana. Si quieren que esté Cirle, va a estar Cirle. Pues es que aquí nos debemos al público. Mire, Alex, yo he sido una persona aquí en HCH ya hace cinco años. Yo nunca he tenido problemas con nadie. Hasta ahora la veo yo con los arranques. El problema es que aquí uno pide un espacio, pide un poco de los derechos que tenemos también porque necesitamos nuestro espacio en deporte y hacen un revoluc aquí. Y ahora ella, porque cree que es que yo soy peleona, o sea, yo no quiero que tenga un mal concepto mío. No, 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 no. Que cree que es que yo soy peleona, o sea, aquí los televidentes me conocen. Pero aquí usted le está diciendo prácticamente que ella anda desampado aquí. Sí, prácticamente es lo que me dijo Cirle. Mire, escúcheme, televidente que está en su casa, ¿qué es lo que me vino a decir Cirle? Cirle, usted es la que anda rogando por un puesto, usted es la que anda rogando por un puesto. Eso es lo que me acaba de decir. Y yo lo único que le dije Cirle, así anda bonita, así anda perfecta. Y me dijo, yo me siento en de ventaja. O sea, que ni los halagos le gustan así. ¿No le gustan? No, lo que pasa es que yo le digo a ella que ella anda muy arreglada, anda bien maquilladita, bien peinadita. O sea, yo no estaba para este espacio. No, pero las doce ven bien. Venga, venga Jessica y Akelin. Póngase aquí. Alex. Las doce ven bien, las doce ven bien. Mire, párese aquí enfrente. Solo párese. No, Alex, mire, yo lo estoy poniendo en versión súper salla. Yo no quiero, Alex, o sea. Las doce son guapas, mire. Yo no quiero que el televidente malinterprete. Párese ahí, usted es madre de Leonardo, un niño que acaba de tener, de dar a luz y se ve guapa, pues. Sí, Alex, pero este no es mi espacio. Póngase, es que en HCH los espacios son de todo mundo, vaya. Alex. Mire, son mujeres guapas. Son dos mujeres guapísimas. Esta mujer está hermosa. Y usted también, y usted también. Dice que es una mujer hermosa.